¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección, pero ahora en esta ocasión vamos a comentar un pack doble de la película Cars, de unos autitos de la película Cars de Disney Pixar, y en esta ocasión se trata de un personaje que es precisamente de la segunda película de Cars Toss, la cual como sabemos se estrenó hace casi 10 años en el 2011, y se trata precisamente que es un personaje que se llama igual que el actor de voz, que lo voy a mencionar ahora, y se trata en esta ocasión de Lewis Hamilton y de Bruce Voxman, su jefe de mecánicos de Disney Pixar Cars 2, bueno, su jefe de mecánicos, Bruce Voxman, lo vamos a hacer a un lado, y primero nos vamos a concentrar en este personaje, bueno, este es Lewis Hamilton, y bueno, y además quiero adelantarles que yo estoy haciendo este video review en homenaje a Lewis Hamilton, porque como sabemos este año ganó el campeonato mundial de Fórmula 1, siendo su séptima corona como monarca de la categoría reina del automovilismo, siendo además el primero que, como sabemos, ya fue el primero en igualar a Chumi, a Michael Schumacher, y bueno, pero ahora sí, ahora sí concentrémonos en este personaje, bueno, como todos sabemos, Lewis Hamilton, en Cars 2 está basado en un McLaren MP4-12C GT3, es precisamente un vehículo de carreras, su voz está hecha por el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton, que bueno, además, que además hizo un cameo de voz, precisamente hizo un cameo de doblaje en la segunda entrega de Cars, también en el doblaje original, o sea, el inglés volvió a estar presente en la película, cuando volvió a ser otro cameo de doblaje cuando interpretó al asistente de Cruz Ramírez, que también se llama, igual que él, que se llama Hamilton, el cual, como sabemos, en la versión española, en la versión de doblaje español España, es la, el actor de doblaje, es el bicampeón de Asturiano de Fórmula 1, Fernando Alonso, y en el doblaje italiano y alemán, es el, y en el doblaje italiano y alemán, es el doblaje, está hecho por el tetracampeón alemán de Fórmula 1, Sebastián Fetel, también decirles que, bueno, también decirles que, que ya, ya han habido varios pilotos de automovilismo que, que han hecho cameos de doblaje en, en la, en la película Cars, ya conocí, ya sabemos que han sido pilotos, como, por ejemplo, han sido, eh, Michael Schumacher, han sido, eh, Juan Pablo Montoya, eh, ya, ya mencioné a Fernando Alonso, Sebastián Fetel y Hamilton, además, eh, también ha sido Vitaly Petrov, también ha sido Memo Rojas en el doblaje de la segunda parte acá en Latinoamérica, eh, Jeff Gordon también fue, eh, eh, entre muchos otros, bueno, eh, podemos ver que, eh, el diseño es muy similar al de, al de la película, eh, es de color negro con, eh, toques en color amarillo, eh, precisamente, podemos ver que, eh, eh, están simulados sus ojos, al igual que están simulados sus, eh, sus retrovisores, también podemos ver que está simulada su boca, eh, sus faros, sus luces, el capó también está simulado, podemos ver que, eh, eh, las llantas tienen un borde en color amarillo y son de color, eh, gris mate, podemos ver ahí, eh, un número dos, eh, acompañado de, eh, de, eh, el logo de, eh, el, eh, Grand Prix Mundial, que es la carrera la que compite McQueen en Carstos, precisamente, no se notó muy bien, eh, el, el logo, pero acá en el alerón trasero, en el spoiler, también, hay, eh, otro logotipo de, el World Grand Prix, o Grand Prix Mundial, eh, eh, acá podemos ver que también tiene, eh, 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 también está simulado el, la tapa del, del tanque de combustible, también están simulados, bueno, podemos ver que las ventanas son de color gris, las ventanas laterales, y la del capó, que es donde va el motor, igual que en el modelo original, bueno, podemos ver que tiene tomas de aire, en los laterales también, bueno, podemos ver que atrás, bueno, atrás podemos ver que están simuladas sus luces, en color rojo, y también sus luces de retroceso, podemos ver que, podemos ver que dice, eh, World Grand Prix, eh, Powered by Alinol, ahí podemos ver, eh, logotipo, no, no, ahí podemos ver la bandera británica, y el, y el, y un, y otra bandera, la cual, no sé cuál es, por favor, eh, díganme en los comentarios de este mismo video, eh, cuál es la otra, cuál es esta otra bandera que acompaña a la bandera británica, por favor, y aquí otro número dos, también con el logo de World Grand Prix, podemos ver ahí, eh, podemos ver que los, eh, la salida de escape, los tubos de escape, también están grabados, también están simulados, pero no tienen tampoco pintura, y ahí podemos ver, eh, una lucecita roja, que, bueno, es, esas típicas que prenden los vehículos de carrera cuando están corriendo, mientras hay lluvia, muy, muy bonito, y además, bueno, podemos ver que, eh, podemos ver que las ruedas, eh, se, se pueden mover libremente, perdón, por poco se me cae, pero, eh, me importa, bueno, ahora, este, vamos a apartarlo por un momento, y ahora vamos a revisar a su jefe de mecánicos, eh, Bruce Voxman, bueno, eh, Bruce Voxman, bueno, podemos ver que está basado en un APG, en un APG P4700, eh, precisamente, es un modelo ficticio, un modelo que no existe acá en el mundo real, bueno, podemos ver que, este, el mismo patrón de colores que, eh, que Lewis Hamilton, eh, así que no lo voy a volver a mencionar, podemos ver que tiene, podemos ver que tiene unos auriculares con, unos, eh, auriculares con, con micrófono, unos audífonos con micrófono, eh, podemos ver además que, bueno, además no son retirables, así que, eh, no se pueden, eh, retirar, bueno, eh, podemos ver que también están simulados sus ojos, también está simulada su boca, sus faros, bueno, las llantas, eh, son plateadas, precisamente, podemos ver ahí, otro, el logo del Grand Prix Mundial, con la bandera británica, y les vuelvo a reiterar que me digan de que, eh, y les vuelvo a reiterar que me digan de que, eh, de, eh, de que país es esta otra bandera, eh, acá en los comentarios, eh, para que me lo digan, podemos ver ahí, eh, que la matrícula, la patente dice, K-B-S-I-I-Y-W-V, podemos ver que están simuladas también las luces posteriores, al igual que los escape, podemos ver que está simulado también, bueno, están simuladas también las ventanas, la, la trasera y las laterales, las laterales delanteras no se ven muy, no está muy, no sé, no está muy bien reveladas, y, bueno, podemos ver que, eh, los audífonos, los auriculares son, eh, de plástico aulado, como ustedes pueden apreciar, también están simulados los, los retrovisores, los espejos retrovisores, y bueno, y bueno, para recomendarlo, se lo recomiendo a cada fanático, de, como yo, de la, de la franquicia de Cars, eh, y además, eh, yo, eh, ya estoy pensando, yo, en algún momento voy a adquirir, tal vez otro pack doble de, de, eh, del, de juguete de la película Cars, y bueno, y este también lo adquirí hace muy poco en el Persavio Bio, también me, y bueno, me salió 10.000 pesos, no fue muy barato, pero eso fue lo que me costó, eh, este, este doble pack, y bueno, eh, y bueno, eh, con esto cierro este video review, recuerden, por favor, eh, dar su me gusta, eh, suscribirse, eh, también de comentar, también recuerden, eh, activar las notificaciones, y compartir, eh, cada uno de mis, eh, video reviews, y con esto cierro este video, nos vemos, adiós, camifuera, chao. ¡Gracias!